El licenciado Benito Juárez García Era el presidente constitucional de la República Mexicana El 16 de enero de ese año Firmó el decreto de la creación del Estado de Hidalgo El 16 de septiembre del mismo año En 1869 Inauró el tramo del ferrocarril mexicano Que pasa en el pueblo de Cuaralán Y que corrió de México a Pisaco 139 kilómetros Y el ramal de Apisaco a Puebla De 47 kilómetros El presidente municipal de Acolman En ese año de 1869 Era Teófilo Chánez Los habitantes de Cuaralán Eran curtidores de pieles Trabajaban la lana Otros trabajaban el campo en las haciendas Los más eran trasquiladores Que recorrían los ranchos y haciendas Realizando ese trabajo Según don Jesús Velázquez En palabras de su nieto Benigno Muñoz Es en Singuilucan, Estado de Hidalgo Donde estaba ubicado el rancho Del que habla la siguiente historia Historia escrita por don Mauricio Allende A la cual tuve acceso en el año de 1991 Y que me dejó transcribir La señora María Asunción Linares El lienzo que se venera en Cuaralán Fue pintado en el año de 1777 Por don José Marcelino de Rivera En el año de 1869 Los habitantes de Cuaralán En su mayoría trabajaban Trasquilando borregos Salían a desempeñar su trabajo Por varios días en grupos Cuadrillas A lugares como rachos de apal Un día después de haber trabajado Ya por la noche les dieron un lugar Para descansar Que ellos llamaban la troje Lugar donde se guardaba La semilla del producto del año Entre el grupo de la cuadrilla De trasquiladores Iban los señores don Juan Olivares Don José Feliciano Y don Cesario Vásquez Quienes no llevaban algo que taparse Para acostarse del suelo Pero vieron un rollo Y lo tomaron para tenderlo en el suelo Al hacerlo Vieron sorprendidos la imagen De Jesús crucificado Optaron por enrollarlo Y ponerlo en su lugar Al otro día le pidieron el lienzo Al patrón El cual se lo regaló Así es como llegó a Cuanalán Este lienzo que originalmente Fue colocado en la capilla Que estaba en el cementerio Por eso se le llegó a conocer Como señor del cementerio En el año de 1873 El día de Pentecostés Los fieles del lugar Ante los milagros Que concedía A sus débotos Lo cambian con gran solemnidad Al colegio que estaba Al oriente del pueblo Es esta fecha Conocida también Como venida del Espíritu Santo Que eligen para festejarlo A año con año Y con el objetivo Que se le conociera Con ese nombre Del Señor del Calvario Ante la gran cantidad De milagros Este lugar llegó a ser Un santuario En la festividad De la imagen En el año de 1887 El cuadro se retocó solito Más de la mitad Esto dio motivo Para agrandar La nave de la capilla Pero por un mal proyecto De construcción En el año de 1889 Se cayó El lienzo Únicamente se desgarró De la parte de abajo En el año de 1890 Por decisión de los fieles Fue retocado Por don Andrés Hernández Y su hermano Según doña Preciosa En esta época Los caleros cumplían Una manda En lo que hoy conocemos Como el castillo Que en realidad Era una capilla con puerta De este lugar Los caleros salían Con su ofrenda Para el Señor del Calvario Acompañados de una banda Y fieles del pueblo Contaba también Que asistía gente De muchos lugares A esta festividad Y la mayoría comía Bajo la sombra De los árboles En la loma Continuando con la veneración Del Señor del Calvario En el año de 1890 Después de su restauración Se empezó a festejar En la iglesia De la Asunción de María Donde se sigue celebrando Quedando abandonada La capilla Hoy conocida Como el Calvarito Es hasta el año De 1967 Cuando se vuelve a hacer uso De la capilla La cual no tenía techo Con una festividad Que le llaman La octava Hoy conocida Como la tornafiesta Del Señor del Calvario Festividad que se sigue Celebrando El cuadro El cuadro que se venera Fue donado En el año de 1970 Por un grupo De señoras La señora Felipa Díaz La señora Anita Linares Y la señora Perfecta Fueron las que Organizaron la recolecta Para la compra De dicho cuadro Los organizadores De la festividad Fueron Señor Merced Rivero Froilán Mejía Félix Guapillo En este año Del 2019 Se cumplen 150 años De la llegada Del Señor del Calvario A Cuanalán De laera Fueron Com De la Fue Continua De la Los diferentes Com En En Gracias por ver el video.